¿Alguna vez has soñado con tener esa supercomputadora con doblo procesador Xeon, tres tarjetas de video, 128 GB de RAM, unidad de estado sólido, que pueda abrir tus ensambles de 10.000 piezas, con todos los detalles y brillos, manipular todo y que puedas hacer los cambios simplemente chasqueando los dedos? Pues suena chido, ¿no? Pues ¿qué crees? ¿Alguna vez me tocó trabajar con una de esas computadoras y la realidad se trabajaba más rápido en una laptop, con un procesador, una tarjeta de video, 8 de RAM, un disco duro normal? Y tal vez pensarás de que, achis, oye, pues esto no tiene sentido. Entonces, déjame explicarte cómo cada componente del equipo afecta en el desempeño de SOLIDWORKS. Esto te puede ayudar si notas que tu equipo de trabajo está muy lento o si estás por comprar un equipo nuevo para que sepas a qué darle prioridad según tu flujo de trabajo. Antes que nada, quiero agradecer al Zuegen MX, que es la red de grupos de usuarios de SOLIDWORKS en México, por hacer posible este video. Puedes registrarte sin costo en el vínculo que te dejo en la descripción para obtener noticias sobre los eventos que se estarán realizando a lo largo del país. Hay fechas tentativas para hacer conferencias en Saltillo, Querétaro, Guadalajara, la Ciudad de México y yo mismo iré informando de esto en mis redes sociales, así que estén pendientes. Ahora sí, ¿por qué digo que una supercomputadora no necesariamente es lo mejor para trabajar? Bueno, vámonos por partes. A mí me gusta desarmar cosas, soy ingeniero, así que mientras desarmo mi laptop, te voy explicando el uso y función de sus componentes, específicamente a la hora de trabajar con SOLIDWORKS. Hay cuatro elementos fundamentales para un trabajo fluido con SOLIDWORKS, que son la tarjeta de video, el procesador, la memoria RAM y el disco duro. Cada uno juega un cierto papel, así que debes tener cuidado a la hora de querer cambiar de equipo o mejorar el que ya tienes o simplemente al dar mantenimiento. Empezaré por la tarjeta de video, ya que por lo general lo que causa mayor inestabilidad, la pantalla azul de la muerte o la pantalla negra de la muerte, o que se cierre el programa apenas des un clic al seleccionar algo. Los fabricantes de tarjetas de video hacen varios tipos de tarjetas, para juegos, para programas de rendimiento, para servidores y demás. La arquitectura interna en que se construyen es muy diferente, y de ahí que viene la importancia, porque SOLIDWORKS debe trabajar con una tarjeta de video certificada. De la familia AMD son las Satisfyer Pro o FireGL, algunas Radeon Pro, y de las tarjetas Nvidia son las Quadro, las Quadro FX, Quadro NWS y algunas Grid. Por parte de Intel, hay unos gráficos integrados como Intel HD Graphics o Iris Pro Graphics. No obstante, aún tengas una tarjeta de video certificada, necesitas descargar de la página de SOLIDWORKS el controlador certificado, que vaya acorde a tu tarjeta de video, versión de SOLIDWORKS y versión de Windows. Cumpliendo con todo esto, SOLIDWORKS trabaja de maravilla. Todo lo demás que no aparezca en la lista de la página, no está soportado por SOLIDWORKS. Oye, y si no está soportado, entonces, ¿qué pasa con todas las demás tarjetas de video? Bueno, si tienes una Radeon o una GeForce, claro que puedes utilizar SOLIDWORKS. Y tener una tarjeta de video dedicada es mucho mejor a no tenerla. Pero lamentablemente, si hay algún problema, pues simplemente no puedes reclamar la SOLIDWORKS, ya que ellos te advirtieron que esas tarjetas no están soportadas. La función de la tarjeta de video es mostrar en tiempo real la manipulación de los objetos en pantalla. Así que cuando giras un modelo, se encarga de calcular la posición de las caras, cuáles se deben de esconder, porque ya quedaron detrás de otras. Los reflejos, sombras, luces y todo lo relacionado a gráficos. Otra cosa importante es que estos objetos tridimensionales para efectos de la tarjeta de video se calculan como polígonos. Y tú, como usuario, puedes controlar la cantidad de ellos ajustando la que le da imagen o simplificando las piezas que realices. La tarjeta de video internamente tiene dos elementos importantes, que es el GPU y la VRAM, que en la práctica es como la RAM de la tarjeta de video. Este GPU está especializado para hacer muchos cálculos simultáneos, los cuales son alimentados por la VRAM. Mientras mayor sea esta, podrás calcular una mayor cantidad de polígonos. Así que si no te puedes dar el lujo de tener una tarjeta de video súper poderosa y demás, puedes mejorar el rendimiento simplificando las piezas o bajando la calidad de imagen. Otro comentario adicional es que SolidWorks no saca ventaja de tener múltiples tarjetas de video y por el contrario, al tener varias, se hace bolas entre sí y el rendimiento disminuye. Así que evita varias tarjetas de video en una sola computadora, lo que le llaman el SLI. Ahora hablemos del procesador. En este apartado tenemos que considerar dos factores, la velocidad del procesador, que por lo general se mide en gigahertz, y la cantidad de hilos. Sí, hilos, dos núcleos. La mayor parte del trabajo en SolidWorks es secuencial. Por ejemplo, cuando haces una pieza, sabrás que el feature manager o el árbol de operaciones mantiene los pasos que utilizaste para llegar al resultado final. Y estos pasos los va calculando en el orden en el que los hiciste. Sabrás que el orden de las operaciones aquí sí afecta mucho el resultado final. Por ejemplo, no puedes empezar a hacer la pieza haciendo un redondeo si no hay nada que redondear. Así que al ser secuencial, todo proceso de reconstrucción de esta pieza lo realiza en un solo núcleo. Así es, un solo núcleo. Entonces, si tú trabajas constantemente con piezas muy detalladas, con gran cantidad de operaciones, te conviene mirar un procesador que tenga una buena velocidad y no tanto uno que tenga muchos núcleos. Actualmente, los procesadores manejan un dato que es la velocidad máxima. Esto se relaciona con lo que le llaman el Speed Boost de Intel, que lo que hace es controlar la frecuencia máxima de un solo núcleo al detectar una fuerte carga de trabajo. De esta manera, la velocidad efectiva para usar SolidWorks será esa frecuencia máxima. Pero, oye, entonces, si SolidWorks es secuencial y solo trabaja en un núcleo, entonces, pues, ¿para qué de antes quiero tener tantos? Ah, bueno, cada núcleo de procesamiento es como si tuvieras un procesador independiente y hay procesos que sí pueden sacar ventaja de estos núcleos. Ahora, muchos procesadores manejan núcleos virtuales, algo que le llaman Hyper Trading en Intel. Por poner un ejemplo, hay procesadores que tienen físicamente cuatro núcleos, pero estos los dividen virtualmente para que cada procesador trabaje al mismo tiempo con dos procesos diferentes. No voy a entrar mucho en detalles y voy a ser un poco técnico aquí, pero a grandes rasgos lo que hace es optimizar la carga de trabajo que recibe cada núcleo, así como hay factores externos que generan un cuello de botella de información antes de llegar a ese núcleo, entonces, de manera inteligente manda dos procesos al mismo núcleo para que el procesador no tenga tiempos muertos en lo que entra y sale la información procesada. Entonces, hay que saber que aunque Windows nos diga que el procesador tiene ocho núcleos, la realidad es que a veces físicamente pues no más tiene cuatro, pero puede dividir esa carga de trabajo en ocho hilos, por eso lo mencionaba así desde el principio. Aunque esto se puede deshabilitar, lo que es el Hyper Trading, la realidad es que el rendimiento de SolidWorks para reconstruir piezas prácticamente va a ser el mismo con el Hyper Trading, ya que en este caso el procesador está mandando un solo hilo a un solo núcleo del procesador. Entonces, ¿qué parte de SolidWorks saca ventaja de tener muchos hilos? Lo que es el análisis de elemento finito, análisis de fluido, renderizados y a la hora de abrir un ensamble el proceso de apertura de cada pieza lo procesa en un hilo diferente. Entonces, aquí sí te conviene tener el Hyper Trading activado. Para estos procesos mientras más hilos se puedan procesar simultáneamente mejor. Así que si tu trabajo depende mucho de hacer análisis o renderizados busca un procesador que tenga muchos núcleos. Si no es el caso enfóquete más en la velocidad máxima del procesador. Ahora, bueno, pasamos a hablar La memoria RAM va muy de la mano con el disco duro. La memoria RAM tiene la ventaja de ser muy rápida para leer y escribir en ella, pero en caso de que se desenergice toda la información contenida en ella desaparece. Por otro lado, los discos duros son muy lentos para leer y escribir en comparación con la RAM pero tienen la ventaja que pueden mantener la información aun cuando no tengan energía. Por eso dependemos de ambos para poder trabajar ya que aprovechamos sus mejores cualidades. Todos los archivos que abrimos en SolidWorks se copian del disco duro a la memoria RAM y se trabajan dentro de la memoria RAM para sacar ventaja de la velocidad. Al guardar lo que hacemos es copiar la información modificada hacia el disco duro para sacar ventaja de conservar la información aunque se apague el equipo. Entonces, la cantidad de memoria RAM que necesitamos depende de qué tantos archivos vamos a tener abiertos simultáneamente. Al abrir un ensamble se copian todos los archivos de ensambles y piezas, todo se copia a la memoria RAM así que la cantidad de RAM va a depender del peso de todos los archivos del ensamble más grande que tengamos. Haciendo algunas cuentas rápidas se ha podido determinar que una memoria RAM de 12 GB es más que suficiente para cualquier tarea. Tener más de eso es un lujo a menos que tu trabajo diario requiera de hacer mucho análisis de esfuerzo. Para el caso de análisis de elemento finito este trabaja partiendo los elementos en pedacitos cuyo nombre real son elementos cetraédricos por eso el elemento finito de los cuales va a analizar cómo se comportan entre sí a la hora de aplicar una carga. A este proceso se le llama discretización y depende de lo que controlamos con el llamado mallado. El mallado determina el tamaño de estos pedacitos que mientras más grandes sean o una malla gruesa se va a requerir una menor cantidad de pedacitos más rápido se va a realizar el análisis pero los resultados van a ser menos precisos. Por otro lado mientras más pequeños sean estos o una malla fina más elementos se van a utilizar el análisis va a tomar más tiempo pero el resultado será más preciso. Esta malla a la hora que se está procesando se va guardando en la memoria RAM así que si tenemos si tenemos que hacer un análisis que tenga muchas piezas o que tenga una malla muy fina es posible que se sature la memoria RAM sin siquiera dejar espacio para ejecutar el análisis. Así que si tu trabajo depende de hacer análisis muy precisos ahí sí vas a necesitar mucha memoria RAM. Esta cantidad la puedes determinar un poco a prueba y error un buen punto de partida es por decir 24 GB los cuales deberían de poder escalarse en caso necesario. Ahí te va a tocar investigar también la compatibilidad con la tarjeta madre y el procesador ya que la cantidad de memoria RAM máxima que se puede poner está limitado por estos elementos. Otro factor a considerar en calcular la cantidad de memoria RAM es considerar la VRAM o lo que era la RAM de la tarjeta de video ya que al tener modelos muy complejos abiertos puede llegar un momento en que la tarjeta de video tome prestada memoria RAM de la computadora. La recomendación es tener una relación de 4 a 1 que si por ejemplo la tarjeta de video es de 2 GB tengas al menos 8 GB de RAM si el video es de 4 GB tengas al menos 16 GB de RAM y así sucesivamente. Por último y más sencillo el disco duro afecta la velocidad en que se abren y se guardan los archivos por lo que tener un disco duro de estado sólido independientemente de su capacidad es mejor a tener uno giratorio. En el caso de ser giratorio checa al menos discos duros de 7200 RPM ya que los de 5400 pueden ser algo lentos. Hay empresas que manejan los archivos en la red entonces en este caso la velocidad para abrir y guardar archivos va a depender de la estabilidad y velocidad de la red no del disco duro. Personalmente no recomiendo trabajar archivos en la red a menos que la infraestructura de red sea muy muy buena que le hayan metido mucho dinero ya que si a la hora de estar guardando algún ensamble o algún archivo pesado se va a la red por cualquier razón que sea el archivo se puede dañar y vas a perder información muy valiosa. Para el trabajo en red hay herramientas como Solidworks PDM Enterprise que te permiten guardar los archivos en el servidor pero te administra copias locales para que el trabajo sea muy rápido al abrirlos desde tu computadora y no desde la red y cuando acabas subes solo los archivos modificados al servidor teniendo la ventaja de poder rastrear cambios guardar respaldos versiones anteriores y controlar quienes acceden a la información para evitar así que por ejemplo la gente de manufactura trabaje con versiones obsoletas de los archivos yo en particular tengo dos discos duros uno de estado sólido de baja capacidad donde pongo los proyectos con los que trabajo frecuentemente y uno giratorio de alta capacidad donde guardo el resto de mis cosas de que oye y si soy estudiante o oye y si en mi empresa pues no hay lana para cambiar las compus entonces pues ¿qué puedo hacer? Ah bueno voy a hacer un video te recomiendo que te mantengas atento porque en este video te voy a dar recomendaciones para sacar el mayor partido a tu equipo actual sin invertir dinero o invirtiendo muy poco dinero así como configuraciones de Solidworks que te ayuden a trabajar bastante rápido si tu empresa tiene presupuesto para renovar entonces a lo mejor te preguntarás bueno y entonces ¿qué compu me conviene comprar? pues bueno eso ya va a depender de muchos factores así que si tienes dudas puedes dejarme un comentario aquí abajo y te responderé la brevedad te cuento también que en mi caso yo me compré una Dell Precision 5520 no te pierdas el video donde voy a contar por qué tomé la decisión de comprar esta laptop en particular bien fue todo por el momento si te gustó el video por favor dale like suscríbete a mi canal asegurándote de activar las notificaciones para que no te pierdas todo lo que te voy a enseñar también me harías un gran favor si me ayudas a compartirlo para llegar a más personas que podrían estar pasando por el mismo dilema o la misma situación que tú y recuerda que todos los comentarios o dudas son bienvenidos acá abajo en la sección de comentarios nos vemos